Y hoy es martes de las cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El día de ayer el DANE presentó los resultados del pulso empresarial que permite calcular el índice de confianza empresarial. Y como tal, resaltamos un retroceso en el mes de mayo del 2021 del nivel de confianza de todos los empresarios en aproximadamente 80 puntos básicos que lleva a que el nivel de confianza que está en una escala de 0 a 100 se aproxime después de haber superado los 50 puntos a ese umbral de 50 puntos que efectivamente marca la diferencia entre el optimismo generalizado y el pesimismo generalizado. Este retroceso del nivel de confianza empresarial no fue homogéneo para todas las actividades económicas. En el caso particular del sector manufacturero estamos viendo un retroceso que fue tres veces más fuerte que el de todos los empresarios del país, lo cual en efecto confirma el impacto que tuvo el paro nacional sobre la dinámica manufacturera del país. Adicionalmente, cuando nosotros queremos ver otras actividades económicas, el sector servicios en contraposición al sector manufacturero vio incrementado su nivel de confianza empresarial. En este caso, los empresarios del sector servicios reportaron en el mes de mayo un nivel de confianza que superó los 50 puntos con tendencia creciente y se ubicó específicamente en 51.2 reportando un incremento de un punto mientras que la confianza de todos los empresarios se retrocedió en aproximadamente 80 puntos básicos. Esto en el mes de mayo, lo cual confirma el impacto del paro nacional sobre el nivel de confianza empresarial. Pero, ¿qué pasó en el mes de abril con el estado de operación de las empresas? Recordemos que el mes de abril vio un paquete de medidas de contención sanitaria que redujo el nivel de actividad económica de las empresas de comercio, manufactura, servicios, construcción. Y este elemento se ve reflejado a través del nivel de operación normal que nos reporta a los empresarios a través del pulso empresarial. En efecto, después de ver en el mes de marzo aproximadamente el 93% de los empresarios reportando un estado de operación normal pasamos en el mes de abril a solamente el 82% de ellos reportando un estado de operación normal. De forma sintética, en las actividades manufactureras hemos visto una afectación muy importante de los empresarios que trabajan en confección de prendas de vestir, en curtido de cuero y fabricación de calzado y fabricación de muebles en donde buena parte de ellos están reportando un estado de operación parcial en el mes de abril. Y finalmente, en lo que tiene que ver con las actividades del sector servicios estamos viendo que más del 50% de los empresarios de restaurantes y bares de actividades de entretenimiento y de actividades deportivas están reportando no más en el mes de abril un estado de operación parcial que anticipa, junto con este retroceso de las medidas de contención sanitaria sobre la actividad económica unos efectos mucho más profundos del paro nacional y la limitación a la libre movilidad de mercancías que se dio en el mes de mayo de 2021 y que próximamente estaremos evaluando con total precisión desde las estadísticas del DANI. Muy buenas noches.